...4, que sería la parte de, como esperamos en el informe, de optimización de la red. En la optimización de la red, en este sistema habría que armonizar todo lo que sea, como son sus redes de frecuencia pública, ver los lugares donde no hay señal, reforzarlos con una skiller y hacer todo un ajuste de todos los niveles de señal, de llegada de señal a cada uno de los teletransmisiones, como para que esta red esté bien sincronizada. Esa etapa sería la tiepa 4, que sería el ajuste final de la red.